...delantando el programa. Ahí está. Gracias, Lili. Ahí está Nick. Gracias, Nick, por venir. Bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias, Franco. Gracias. Buenas noches. ¿Podemos mostrar la viñeta de Nick, ya que Lili lo presentó? ¿La podemos mostrar? La polémica, ¿no? No, esta es la de Nick, pero está la del chiquitapia, ¿no? Porque, Nick, el que te denuncia es el chiquitapia, vos, a la justicia directamente te lleva... Es una causa penal, además, porque, en general, la figura de, a lo mejor, una calumnia, una injuria, que es un tema civil, pero una causa penal ya es más grave porque si la justicia le diera cabida, terminás preso. Sería un escándalo, ¿no?, terminar preso en este país por opinar. Pero esa es la causa de 15 páginas que presenta el chiquitapia. Ya no solo el chiste este que vimos estos últimos días, sino que hicieron un rastrillaje desde el año pasado. Todas las opiniones que uno emita como ciudadano, como hincha del fútbol argentino, ¿no? De ver a... Yo soy de River, pero veo a San Lorenzo, y veo Riestra y veo las irregularidades constantes que se producen en el fútbol argentino, que sabemos todos, ¿no? Ya me siento, Nick, con vos y seguimos hablando de esto y mostramos la imagen para que se pueda ver el dibujo que hizo Nick, que es por el que el chiquitapia decide llevarlo a la justicia. Ahí está, gracias a la producción. Mira, dice Chiqui, ¿afasí o afanó? Afano siempre, ¿no? Contesta él. Chequetapia, ¿no?, dice Gaturro. Y lo firman Nick. Por esto tenés una causa penal, ¿no? Vos lo que decís es que él te podría haber denunciado por una calumnia, de forma, una causa civil. En un tuit anterior, cuento un poco, porque a mí me gusta, a la gente hay que explicarle. Vimos en una época donde una forma que tenemos para defendernos es las redes, los medios, y hay que explicarle a la gente cómo funcionan estas organizaciones. Esta es la casta del fútbol, ¿viste? En política está la casta política, están los empresarios, los sindicalistas. Si opinás del fútbol, y esto te lo puede decir cualquier dirigente, cualquier presidente del club, hay una maquinaria, en mi caso particular, que opino, es un modus operandi que causa penal, una vez, apelación, dos, tres, cuatro, carta, documento, desde diciembre del año pasado, sistemáticamente, también me llegaban de la familia Massa, no sé si se recuerdan, porque opiné algo del viaje del hijo de Massa que fue al Mundial con un montón de amigos, que tuvo que volver, porque justamente opinamos en los medios. Anterior a eso, Aníbal Fernández, Ministro de Justicia, diciendo a qué coligio iban mis hijas. De acuerdo, sí, sí, hablamos esa vez. Una locura total, hoy les pedí que me acompañen, acá están mi mujer, Pilar y mis hijas, porque yo no estoy acostumbrado, a lo mejor ustedes están acostumbrados a estar todo el tiempo frente a las cámaras, yo no estoy acostumbrado. No, no, no. Soy un chabón, un pibe que está con Twitter en casa, me dedico, soy independiente, me dedico a hacer otras cosas, por ejemplo, acá te traje el librito de Argentina, el librito de Argentina con las tres estrellas, para que vean que soy un fanático del fútbol, que me encanta Argentina, la selección, sacamos campeones, pero a veces las personas que dirigen estaría mucho mejor, como decían recién, si se auditaran, si se controlaran, y sobre todo si todos los argentinos empezáramos a opinar un poco más, ayudaría mucho. ¿Y lo que le pasa a Nick, crees que tiene que ver con también el enfrentamiento del gobierno con el Chiquitape, con la AFA? Para mí, para mí lo están castigando a Nick por haber sido simpatizante de mi ley. A ver, violencia es que haya un... Tenemos un gobernador que metió a un hombre preso 51 días por decirle cornudo, que hay que saludarlo el 11 de noviembre a Morales, porque es su día. Y fíjense cuál es el resultado, hoy por hoy, cuando tratan de censurar horriblemente a una persona que emite una opinión, ¿qué pasa con esta viñeta de Nick? Sale por todos lados ahora. ¿Y qué pasó con Morales por meter preso a un tipo 51 días? Bueno, todos nos vamos a acordar de él el 11 de noviembre. Ahora, ¿es el gobierno nuestro el que le hace esto a los disidentes? No. De hecho, a mí me han... Pero me han ensuciado durante meses. Voy a decir, una cadena de TV que es, digamos, es opuesta a la ideología que yo profeso. Desde el 2020 me han hecho causas falsas. Lo que decía Nick en su tuit del otro día que adhiero totalmente. Ellos tratan de destruir al individuo. Cuando no lo pueden callar, le meten causas falsas. Sí, hablo de ese 5N. Te meten causas falsas, te atacan, para que vos ejes... Pero no es... Yo entiendo, y vos podés que tengas un buen punto en el hecho de que la libertad de expresión ha sido más perseguida por el kirchnerismo y la izquierda dura en Argentina, que por el gobierno de Milley, que finalmente... No hay persecución. Acá no se impide la libertad de expresión. Ahora, convengamos en que también hay un buen argumento de los que dicen, a Milley no le gusta la crítica y a todos los que le critican le corta la cabeza. Y si... ¿A quién le corta la cabeza? Bueno, a cualquier economista que dice cualquier cosa que no le gusta... Pero ¿de quién estás hablando? Pará, ¿de qué economista estás hablando? ¿Estás hablando de Kachanosky y de...? Bueno, de muchos. Todos los tipos son unos enfermos que se la pasan obsesionados con tirarles caca encima al presidente desde hace mucho tiempo. Son gente resentida, que está mal de la cabeza, que no paran con las agresiones. Te lo digo porque los conozco. Entonces vos no estás hablando de cualquier economista. Pero lo que para vos es una agresión, para ellos es una opinión. Pero esta gente está mal, no simplemente... No, 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 no. Vos estás hablando de algo y la gente que está mirando esto quizás no está siguiéndolos en las redes, entonces no saben lo agresivos que son y lo violentos que son. Es que tal vez el problema es que vos ves, que hay una amenaza comunista, pero nos das cuenta que hay una... También hay gente que es bastante fascista. Pero ¿cómo les cortó la cabeza? ¿Pero cómo les cortó la cabeza a esos economistas? No entiendo. Vos querés prohibir a los comunistas, pero también hay fascistas que hay que prohibir. No quiero prohibir el comunismo. Creo que no debería existir porque es una ideología asesina igual que el nazismo. El fascismo también. Pero está mal por eso. Bueno, hay gente... Pero porque son cosas que están mal. Está lo que está bien y lo que está mal. Y eso está mal. ¿No hay gente que tiene comportamientos fascistas en Argentina? Pero el fascismo es decirle a la gente cómo tiene que vivir. Yo estoy diciendo que hay que desfinanciar el comunismo. Bueno, pero si alguien opina mal del gobierno y entonces sale un tipo que a veces es avalado por el propio presidente y diciendo a vos te vamos a reventar porque sos un degenerado. No, no. A vos te vamos a reventar porque eso no lo dijo el presidente. No, no, no. No lo dice, pero a veces... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el presidente para atentar contra la vida y la libertad o la propiedad de alguien que opinara distinto que él? Avala gente que acalla... ¿Cómo qué? Avala gente... Dame un ejemplo. Decime quién. Avala gente que ha callado a Melconian diciendo Melconian es un degenerado, un sobrado... Perdón, perdón, perdón. Yo lo he defendido a Melconian exponiendo a las personas que le armaron la cama durante las elecciones que son Franco Bindi de Extra TV con Castro Bianchi que es el mismo kirchnerista que le está haciendo... Intentó meterle una anuncia falsa con Arrieta a uno de nuestros diputados. Entonces nosotros estamos defendiendo la libertad de expresión y estamos defendiendo a las personas que fueron atacadas injustamente por un gobierno represor, que lo fue... Porque yo te recuerdo que durante... ¿Puedo hablar de este capítulo, Marcos? Si insistís que del otro lado son peores. Yo te entiendo que cuando vos insistís que del otro lado son peores... Pero ni lo aclaro. Vos lo sabés, ni lo aclaro. Yo te creo que del otro lado son peores, pero me parece que no ves... De que nuestro presidente, nuestro gobierno, le haya sacado en la cabeza a alguien. ¿No ves la paja en tu ojo, por decirlo así? Veo todo. ¿Pero qué es lo que no veo yo? Me parece que no ves. Mira, cuando el presidente dice son todos ensobrados, entre el 85% son... Bueno, acá dijo, en TN son el 85%, hagamos la estadística. Bueno, habrá visto cosas que se lo demostraron. A mí me parece que esa es una declaración contra la libertad de expresión... No, no, vos te quedaste sin trabajo por eso. No, bueno, si vos no tenés... ¿Tu vida se vio afectada por eso? A ver, perdóname. No, lo que... Si a vos te están acusando que sos ensobrado, te están acusando... A mí me están acusando de ser prostituta, de tener una banca por haber sido pareja del presidente. A mí me están acusando de ser una estúpida, de ser Pablo Argento, un chiste muy lindo que hacen los kirchneristas constantemente, y lo replican en el diario La Nación, en Clarín, en todos los medios hegemónicos. Entonces, yo tengo que lidiar con eso siendo un individuo, y vos estás diciendo que... Porque el presidente tiró al aire que hay periodistas ensobrados, lo cual es cierto, entonces... No, 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 pero si te están acusando de un delito, es diferente que te digan que vos... Pero me acusan desde los medios hegemónicos, y yo tengo... Y bueno, gracias porque estoy acá y me la aguanto, pero hay mucha gente, como el mismo Nick dijo, hay personas que no están acostumbradas a ese fogueo, y demiten, se cansan, se van, y sabes que si los buenos se van, ganan los malos, así que tenemos que aguantar y quedarnos acá. Sí, igual la discusión... Y si vos no sos un ensobrado, entonces no te hagas cargo. No, no, yo no me hago cargo. Es bueno, es un problema del ensobrado, es un no tuyo. Lo que sí me parece es que está mal como planteo de un oficialismo que quiere defender la libertad de expresión, que no usa los medios públicos a su favor, cosa que está muy bien. Nadie te va a perseguir por decir la verdad o lo que vos pensás. Ahora, si vos atacás a alguien... Si han perseguido gente por decir lo que piensas. Si vos mentís... Si Melconian dice, no me gusta el plan económico, el oficialismo lo persigue. ¿Cómo lo persiguen a Melconian? Se han dedicado a destrozar al pueblo Melconian. ¿Quién lo destrozó? El que lo destrozó, perdón. No, el que lo destrozó en su momento fue Franco Bindi. Me voy a quedar sin tiempo para hablar con Nick, que me parece muy importante hablar con él. ¿Ponés la imagen del dibujo de Nick, que es el protagonista, digamos, de esta historia? Que más allá de que el debate, obviamente, por la libertad y demás es importante, este capítulo también lo es y quiero escuchar con atención a Nick. Así que ya me estoy sentando con él. Vos recién dijiste algo importante y no lo quiero dejar pasar, Nick. Dijiste que no estabas acostumbrado a esto. O sea, lo que te pasó el año pasado con Aníbal Fernández, hoy te pasa con el Chiquitapia, que también sentís que es una persona poderosa y que, en definitiva, terminás vos yendo a tribunales, que no tenés equipo de abogados, como pueden tener los políticos, que muchas veces tienen estudios grandes de abogados para ir a cumplir a tribunales, a las demandas que tengan y vos, como decís vos, vos haces tu trabajo. Hace unos meses me llegó una carta larguísima desde Estados Unidos, de Miami, la familia Massa, la supuesta esta empresa que habían creado para viajar al Mundial, también, tuve que estar averiguando tres meses cómo se lucha con la justicia de Estados Unidos. Pero la justicia de la denuncia, vos no recordabas. Sí, de forma directa. La familia Massa. Lo mismo con Aníbal Fernández. Quería hacer una acotación muy interesante de lo que estaban diciendo. Hay una diferencia muy grande entre personas que se expresan en Twitter libremente, es con cara, con nombre y apellido, de cuando el Estado te tira encima de la estructura, por ejemplo, Aníbal Fernández, metiéndote presión, mencionando a tus hijas el colegio, eso es ilegal, claramente. De hecho, yo le inicié una causa que la gané, él se tuvo que disculpar, que siempre las disculpas, nunca las hacen públicas. Es que ganarle una causa, o sea, que ganaste. Bueno, él tuvo que decir que efectivamente estuvo mal. Y no la quise seguir porque si la seguía podía existir un delito, claramente. Un ministro de justicia que dispone de toda la información pública de todos nosotros, usarla para que apretarte. Por eso es interesante lo que está saliendo ahora con la AFIP, que dicen muchos, se destruye información como para que no venga nadie a apretar a nadie. Cosa que pasaba con el gobierno anterior. ¿Cuántas veces escuchaste que se usaban los datos de la AFIP para ir a apretar a gente que no pensaban como ellos? Ahora, imagínate, sumarle eso a una persona como yo, que está bien, trabajo hace 35 años en la Nación, pero no dejo de ser una persona que tengo una casa, vivo con mi mujer Pilar, con mis hijas, y tengo una oficina, es todo lo que tengo, tengo un auto del año 2012, y no tengo mucho más poder que ese, por eso utilizo mucho las redes, más que nada, que es lo inmediato. Y yo creo que en la Argentina hay un montón de personas independientes que trabajamos una cosa que nada que ver con la política, que nos da de comer, y tenemos ganas de expresarnos, porque sentimos que algo está cambiando. Sin que te vengan a apretar. Por eso lo que le estaba planteando Marcos y el debate ese con Lilia es interesante porque es cierto que no pasó hoy con el gobierno de Milay, pero bueno, recién arrancó, tiene 10 meses el gobierno de Milay, y la preocupación de muchos es, bueno, si ya estás pensando que el 85% de los medios son mentirosos, esos ensobrados y demás, ¿cómo terminás si tenés 4 años u 8 años de gestión? Porque Néstor Kirchner empezó de una manera y a los pocos años estaba con todo el show de Clarín Miente, viajaba Guillermo Moreno con los globos de Clarín Miente Angola, o sea, hacía viajes internacionales del Estado solamente con el objetivo de ir a decir que los periodistas mentíamos, ¿no? Entonces, eso ya lo vivimos del kirchnerismo. Asimetría de poder se llama Yo no estoy de acuerdo con TN, vine toda mi vida acá, trabajo en La Nación, siempre tuve la mejor onda con Clarín, la total libertad de expresión de toda la vida, pero hagamos la diferencia entre personas que se dicen cosas por las redes a cuando el Estado, que eso ya no sucede, te tiraban el Estado encima o que el Chiquitopia, que es casi un pequeño Estado dentro de la Argentina. ¿Por qué decís que es casi un pequeño? Sí, porque, a ver, el gobierno, nosotros, los argentinos, el fútbol argentino, ¿es de los argentinos? No, somos hinchas, yo dejo la pasión, dejamos plata, compramos la televisación, todo, la selección argentina, vos te sentís, yo la siento, mira, propia, es de los argentinos, Messi, ¿de quién es Messi? ¿Es del Chiquitapia o es de nosotros? No, no, está claro. Escaloni, ¿de quién es? Bueno, no podemos decir nada porque decimos algo de la AFA y es un ente independiente que depende de la FIFA y Infantino, ya apoyando al Chiquitapia porque se defienden entre todos. Recordemos que Infantino es el que viene después de Joseph Blatter, uno de los señores ya comprobados, más corruptos de la historia del fútbol. El fútbol está corrupto y así como se dice de afuera, también hay que empezar a decirlo. Te dicen, baja un cambio, no sé, ahí veo que estás con tus hijas, con tu mujer. Sí, por supuesto. Y todo el tiempo. ¿Para qué no metes en esto? O les pasa a ellas que en la facultad o en el colegio, no sé... Por supuesto, todo el tiempo. Yo no las quiero ni meter a ellas ni menciono sus nombres ni sus caras, pero por supuesto todo el tiempo porque es tu familia. ¿En qué nos sostenemos nosotros? En nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. En tus amigos, en tu círculo íntimo que te conoce y sabe quién sos. Por supuesto, sobre todo cuando trabajás de cosas que no... Yo no vivo de la política. Al contrario, a mí me trae problemas a opinar sobre política. Me lo dicen mi propia familia, mis amigos, todos. Y me dicen, esto es un modus operandi y te quiebran psicológicamente. Hay días que lo logran, hay otros que me pongo más fuerte y que no, pero siempre creo que es importante venir. Fíjate que siempre, lamentablemente, nos vemos en momentos así, pero es importante venir y sobre todo es importante... Sentí que te da protección, digamos, contar la historia, mostrarte... Vengo sobre todo, ¿sabés por qué, Franco? Porque creo que hay que empezar a mostrarle a la gente que hay un cambio de época, de paradigma. Saquemos del lado el tema de gobiernos, banderías. Yo estoy feliz porque creo que hay un cambio de paradigma. Dificilísimo, como dice cuando entrevistan a la gente en la calle, la pasamos mal, yo gano 10 veces menos que el año pasado y el anterior y el otro. Ganaban mucho más con masa, sí, muchos ganaban más con masa, pero nuestros propios hijos. Conozco miles de empresarios que te dicen en intimidad, yo voté a masa, pero los hijos votaron a mi ley. Fíjate qué inteligentes, ¿no? O sea, están pensando a futuro en vez de pensar... No había futuro con una inflación del 200% ni presente ni futuro, presente tampoco había. Bueno, es dificilísimo, es dificilísimo, sí, pero ¿qué tenemos que pensar cuando pensamos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos en la Argentina? Tenemos que pensar que amamos a nuestro país, amamos a nuestro futuro, a nuestra selección y queremos que sigan acá, que nuestros hijos sigan acá, no que se vayan a tener que trabajar a España de lavacopas o de lo que sea porque este país no tiene futuro. Déjame hacer una pausa, me mostrás ahora después la pausa lo que trajiste, Nick, pausa breve en TN noche y ya venimos.